... Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Realmente es una película bélica donde lo que menos importa es la guerra. Realmente es cómo van desarrollando, todos los personajes, cómo van evolucionando a lo largo de la película. Un poco como hemos empezado. Es una película que no es tanto bélica, es decir, sobre la guerra, sino sobre valores, virtudes, defectos... ...de un ser humano ante ese terrible hecho que es la guerra. Son vidas cruzadas. Unos eligen a Marlon Brando, otros eligen a Montgomery Cliff. Yo me quedo con Dean Martin y con todos ustedes. Vamos a disfrutar de El baile de los malditos. ¡Vamos! ¡Vamos!